La única desventaja de hacer más grandes las aplicaciones es que van a caber menos en tu página principal. Para hacer esto nos vamos a ir a lo que son ajustes y de ahí vamos a buscar esta opción que dice display. Le damos clic y nos vamos a ir hasta abajo. Una vez que llegamos abajo vamos a ver acá una opción que dice zoom. ¿Cómo es que quieres visualizar tu dispositivo? ¿Cómo quieres que se muestre todo? Y esto afecta mucho lo que son las aplicaciones. Le das clic ahí y acá vas a tener dos opciones regulares que son estas dos. Entonces aquí también te van a dar ejemplos de cómo es que se ven las aplicaciones, correos, etc. Con esta opción de zoom. Y también en el lado izquierdo tenemos el estándar. Si tú tienes el estándar no te va a aparecer seleccionado a mí. Yo tengo zoom seleccionado porque yo lo he venido usando mi teléfono desde que lo adquirí este teléfono. Porque como tiene una pantalla más grande a mí me gustan las cosas más grandes. Quiero que los íconos se vean más grandes. Entonces por eso tengo esta opción activada. La otra opción es la estándar. Es la que la mayoría de la gente tiene. Y si te das cuenta los íconos se hacen más pequeños. Y si le damos en zoom se hacen más grandes. Ahora ¿Cuál es la diferencia? Simple. Si te das cuenta yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas de aplicaciones en total. Así aparece con el zoom. Y si no tienes zoom. Esta es una imagen. Es una captura de pantalla. Donde este teléfono tiene lo que son las aplicaciones de tamaño estándar. Entonces esto tiene que ver mucho con la apariencia. No digo que una sea mejor que la otra. Sino cuál es tu perspectiva de las cosas. ¿Cómo quieres verlo? Y si te das cuenta aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete líneas de aplicaciones en toda la pantalla. Cuando yo repito tengo tres, seis en toda la pantalla. La ventaja para mí es que como yo utilizo muchas aplicaciones y no las tengo por categoría. Las tengo más que nada. Mis aplicaciones que utilizo más las tengo al principio. En la parte baja son las que utilizo más. Y las segundas que también utilizo más están en la segunda página. También en la parte baja. Y obviamente las que tienen más prioridad son estas cuatro. Los mensajes y el correo. Y es curioso, el teléfono casi no lo uso. Pero así es como se ve con el zoom. Entonces, si tú quieres cambiarlo a zoom, tu teléfono va a estar así. Le vas a dar clic en zoom. Y yo como lo tengo activado, no me sale esta opción en azul que dice set. Entonces, cuando tú le das clic en set o en aplicar, te va a salir esta opción. También te va a decir que si quieres cambiar la visualización o el tamaño de estas aplicaciones. Lo puedes hacer, pero va a reiniciar tu teléfono. Yo ahora no quiero reiniciar mi teléfono. Porque estoy grabando la pantalla de mi teléfono. Y si lo reinicio, se va a cancelar la grabación. Entonces, yo le voy a dar cancelar. Y tú le puedes dar la otra opción. Que es usar zoom. A ti te va a salir usar zoom. Y le das clic ahí y se realiza tu teléfono. Y tus aplicaciones van a estar más grandes. Yo veo bien. No tengo problemas de vista. No uso lentes. Pero esta es una opción que a mí me gustó. Y hace todo un poquito más grande. Y en mi gusto personal, eso está muy bien para mí. Eso es todo por hoy. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu atención. Y si gustas apoyar este canal, por favor, vea los vínculos de la descripción. Gracias. 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 Gracias.